hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de otro antiguo y eterno poeta virgilio virgilio llamado su nombre completo familiar publio virgilio marón nació el 15 de octubre del 70 antes de cristo en andes actual ciudad de virgilio región décima venecia república romana y falleció el 24 de septiembre del 19 antes de cristo en brundisium actual brindisi en el imperio ya el imperio romano estaba ya con 51 años más conocido por su nombre por su nombre familiar que se que se heredaba virgilio poeta romano autor de la eneida las bucólicas y las geórgicas en la obra de dante aligieri la divina comedia es virgilio quien lo guía a dante en su caminata por el infierno y el purgatorio la transición del 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 imperio de la república al imperio sucedió en el en el año 27 antes de cristo vamos a ver virgilio formado en las escuelas de mantua cremona milán roma y nápoles se mantuvo siempre en contacto con los círculos culto culturales más notables estudió filosofía matemáticas y retórica y se interesó por la astrología la medicina la zoología y la botánica de una primera etapa influido por el epicureísmo evolucionó hacia un platonismo místico por lo que su producción se considera una de las más perfectas síntesis de las corrientes espirituales de roma fue el creador de una grandiosa obra en la que se muestra como un fiel reflejo del hombre de su época con sus ilusiones y sus sufrimientos a través de una forma de gran perfección estilística la aldea de andes donde nació virgilio actualmente llamada virgilio es una un pueblo próximo a mantua o mantua en la región italiana de venetia et istria el 15 de octubre del año 70 antes de cristo según macrobio era de origen humilde sin embargo el consenso entre doctos tiende a afirmar que su familia era de terratenientes que pertenecían a los equites recibió una esmerada educación y pudo estudiar retórica y poesía gracias a la protección del político callo mecenas como el caso anterior de horacio aquí vemos la impronta fundamental en la vida de estos grandes genios de callo mecenas la ayuda de mecenas que derivó luego en la historia su actitud de ayuda desinteresada a la a los artes como el mecenas verdad sus primeros años los pasó en la ciudad natal pero al llegar a la adolescencia se trasladó a cremona milán y roma para completar su formación en roma se introdujo en el círculo de los poeta en ovi los poeta nuevos a esta época pertenecen sus primeras composiciones poéticas recogidas bajo la denominación de apéndice virgiliano lleno llegó a nápoles el 48 antes de cristo para estudiar con el maestro epicúreo cirón por entonces estalló la guerra civil tras el asesinato de julio césar lo que afectó a virgilio quien incluso vio peligrar su patrimonio pasó gran parte de su vida en nápoles y nola fue amigo del poeta horacio y de augusto el emperador desde antes de que éste se convirtiera en emperador entre los años 42 y 39 escribió las églogas o bucólicas que dejan entrever los deseos de pacificación de virgilio en unos poemas que exaltan la vida pastoril y la naturaleza a imitación también de los idilios del poeta griego teócrito vamos a continuar con la abundantísima y estudiada biografía de virgilio y su tiempo a partir del año 29 antes de cristo inicia la composición de su obra más ambiciosa la eneida cuya redacción lo ocupó 11 años un poema de 12 libros que relata las peripecias del troyano eneas desde su fuga de troya cuando la guerra de troya verdad y la destrucción de la ciudad hasta su victoria militar en italia y la fundación de la sociedad romana eneas lleva a su padre anquise sobre los hombros y su hijo ascaño de la mano en su huida de troya en cartago en la costa de áfrica se enamora de él la reina dido quien se suicida tras la partida del héroe en italia eneas vence a turno el rey de los rútulos el hijo de eneas ascaño funda alba longa ciudad que más tarde se convertiría en roma según virgilio los romanos eran descendientes de ascaño y por lo tanto del propio eneas el estilo de la obra de la eneida es más refinado que el de los cantos griegos en los que se inspiró había escrito ya la eneida cuando realizó un viaje por asia menor y grecia con el fin de constatar la información que había colgado volcado en su poema más famoso en la eneida en atenas se encontró con augusto y regresó con él a italia ya enfermo a su llegada a brindisi pidió al emperador antes de morir que destruyera la eneida augusto se opuso rotundamente y no cumplió la petición para gloria de la literatura latina hay muchos casos en los que el autor asaltado por muchísimas dudas sobre su obra decide lanzar los originales al fuego es una situación terriblemente dramática también sucedió así con con kafka en nuestro siglo 20 verdad murió virgilio en esa ciudad de brindisi el 21 de septiembre del año 19 antes de cristo vamos a leer de virgilio podríamos leer toda la noche obra de virgilio verdad vamos a leer solo el comienzo de la eneida para invitar a quien no la haya leído todavía a buscarla en la red está libre de derechos en muchas muchas ediciones antiguas les voy a mostrar a modo de de ilustración esta eneida preciosa que guardo de madrid 1905 eneida por publio virgilio marón traducción en versos castellanos por miguel antonio caro y firmada por su dueña en 1928 mi madre una de las pocas cosas que pude que pude traer de libros porque perdí muchísimos libros en el traslado de argentina a españa verdad en sucesivos años en estos 43 años que vivo que vivo en españa y en europa en general vamos a leer los párrafos iniciales los versos iniciales de la eneida así dejamos abierta la puerta al misterio y a la continuación de la poesía porque es quizá la forma la más bonita forma de inducir a la lectura de estas maravillas vamos a citar aquí es que este este tomo justamente es el tomo 2 no puedo no puedo leer esta versión porque comienza en el en el libro séptimo en el canto séptimo de la eneida el tomo 1 se me ha perdido vamos a citar la obra del libro de bolsillo clásicos de grecia y roma alianza editorial españa primera edición 1981 de la eneida de virgilio con introducción y traducción de rafael fontán barreiro el libro 1 de la eneida por virgilio traducido en esta edición por rafael fontán barreiro al español dice así canto las armas y a ese hombre que desde las costas de troya llegó el primero a italia prófugo por helado y a las playas la viñas sacudido por mar y por tierra por la violencia de los dioses a causa de la ira obstinada de la cruel juno tras mucho sufrir también en la guerra hasta que fundó la ciudad y trajo sus dioses al lacio de ahí el pueblo latino y los padres albanos y de la alta roma las murallas cuéntame musa las causas ofendido que enumen o dolida porque la reina de los dioses a sufrir tantas penas empujó a un hombre de insigne piedad a hacer frente a tanta fatiga tan grande es la ira del corazón de los dioses virgilio la eneida eterno en el corazón de toda la cultura de occidente un minuto de poesía cada día pueden purificarnos purificarnos la sangre gota a gota gracias por ver este programa repártenlo por la red a los amigos es una forma de dar un regalo en estas fechas de fiestas de fin de año y navidad hasta pronto amigos gracias por ver este programa gracias por ver este programa gracias por ver este programa gracias por ver este programa